Hoy también el mandatario estatal habló sobre las escuelas. Ayer en este programa le comenté sobre las crisis, sobre la crisis en las escuelas particulares que tuvieron una reducción de hasta el 50% en sus reinscripciones. Aún así, tienen que seguir pagando renta, nómina, energía eléctrica, agua, comunicaciones e internet y cumplir con trámites y protocolos ante el gobierno, entre otros protocolos, los sanitarios. Existe la posibilidad de que el 25% de las escuelas particulares pudieran incluso llegar a cerrar sus puertas. El gobernador informó que insistirá a la Secretaría de Educación Pública que sea flexible con los trámites para la reapertura de las instituciones educativas y que no se obstaculice el regreso a clases. Para que flexibilicen todos los trámites y hagan posible que la puesta en marcha de la educación privada sea posible y no esté sujeta a una serie de pagos y de trámites que no existían y que hoy aparecen. Lo voy a resolver con el mayor beneficio para la educación y para los educandos.